Hola amigos de Replica Sansola, tengan ustedes un buen día hoy voy a explicarles un poco sobre lo de pintura que me lo han pedido ya varias personas y pues hoy estoy como en eso de pintura aquí pueden ver ya los troques traseros ya como como están quedando, aunque todavía les falta la capa de pulioretano les voy a explicar más o menos como llegar hasta este punto vamos a salir un momento a la calle porque yo pues desafortunadamente me toca pintar en la calle, entonces les pido disculpas por los ruidos, voces, cosas ajenas a mí que queden impresas en este vídeo muchos de ustedes me preguntan cómo hago para llegar ya a este punto ahí tiene solamente sellador y base, sellador y base para llegar a este punto sabiendo ustedes que esto es madera entonces más o menos quería mostrarles cómo va quedando más o menos cómo hago para organizar lo que voy pintando y vamos a entrar otra vez al taller y les voy a explicar cuáles son las pinturas cómo mezclarlas y cómo utilizarlas bueno amigos, primero que todo hay que conseguir sellador nitro ya les digo bien como es el nombre para que ustedes no este sellador es en una composición nitro celulósica todas las pinturas que yo uso son nitro celulósica al final de este vídeo les voy a dejar unas fotografías tomadas de los de los potes originales, de los tarros, de los contenedores de pintura que tomé allá en el almacén donde compré porque allá venden por alta cantidad yo compro solamente el poco que voy a utilizar sellador, eso a ustedes todo el mundo lo pregunta como sellador nitro pero es nitro celulósica nitro viene uno ya arreglado listo para pintar no, a mí no me gusta ese, a mí me gusta comprar este que parece como jalea, vea este es el sellador que yo uso para esa madera pero no lo uso solo bueno yo no lo uso solo, yo lo mezclo mezclo el sellador nitro con una base la base es una base, también le voy a dejar base nitro celulósica industrial esa base ya es una base tipo automotriz esa ya es línea automotriz para que las réplicas comiencen a tomar una base ya de pintura automotriz que es la que yo uso al final para pintar entonces esta es la base para curar la madera vamos a usar una base color negra porque voy a curar la madera de las llantas la cabina que les mostré, yo uso una base igual a esta pero color blanca para hacer la mezcla para curar blanco esta es para hacer las llantas más o menos las mezclé en partes iguales 50% de sellador 50% de base esto se lo voy a aplicar a las llantas esto es para aplicar a las llantas por eso lo hice negro, para que tome una base desde abajo negra todo lo que es la llanta entonces esto se va a darle una contextura más líquida para poder trabajar con pistola yo trabajo con pistola y con compresor esto no se pinta este tipo de pintura no se puede pintar a mano tiene que ser con compresor aquí ya tengo una mezcla base más sellador pero blanca esta es la que está utilizando para la cabina es la misma base que hay aquí el mismo sellador y la misma base simplemente cambia de color esta la uso para lo que son chasis ya las cabinas y todo eso también se adelgaza ahí está gruesa, ahí está mezclada nomás así pero no se adelgaza o se le echa thinner para que quede una consistencia un poco más más delgada que se puede aplicar con pistola bueno entonces vamos a usar thinner en una botella de coca cola que me lo vendieron porque que más thinner más o menos le echamos una cantidad proporcional y con una espátula especial para mezcla de pinturas vamos a mezclar el sellador con la base nitro sellador nitro con base nitro y thinner o disolvente como lo conozcan ustedes para darle una una contextura especial que sea ya más suave para para pintar con compresor es un poco como dura de diluir por la por el sellador que es como tan tan espeso bueno ya le eché más thinner hasta buscar pues la la vea como que quede un poquito aguado pues tampoco tanto para poder aplicar con con pistola con aerógrafo con lo que ustedes tengan ya para para lograr una consistencia así que la pintura de la réplica le quede como como si fuera de automóvil necesariamente hay que tener un compresor porque usted puede pintar con otra clase de pinturas pero no le va a dar la finalidad que que se requiere o que usted quiere bueno entonces mire ya a a esto se le aplicó base blanca no porque está negro le aplique base negra no también se le puede aplicar base negra no importa aquí lo he aplique base blanca o base negra revuelta con sellador para sellar el chasis que ya usted lo lo conocen el motor también le aplique sellador y le aplique encima aquí ya miremos acá primero le aplique una base blanca con sellador mezclado como ya le enseñé a mezclar la negra así mismo se mezcla la blanca es igual no cambia en nada este conjunto o este capó tiene cuatro pasadas de base con sellador una pasada se deja secar recuerden amigos debe estar haciendo buen día debe estar haciendo un día soleado un día de calor para hacer este trabajo se le echa la primer la primer capa o la primer pasada lija 400 se le da lija 400 otra pasada se deja secar lija 400 en este momento tiene cuatro capas cuatro lijadas para darse uno cuenta de todos los imperfectos este también tiene después de que ya esté así ya entonces le aplica uno aquí este motor tiene una capa de laca nitrocelulósica de color amarillo pero fue mezclado me sacaron el color caterpillar en el almacén donde yo compré la pintura o ustedes mismos se dan el gusto de mezclar eso eso pues tampoco no es imposible y este tiene una capa de laca laca nitrocelulósica negra y este también tiene ya una capa de laca nitrocelulósica negra a este le voy a echar una capa de laca nitrocelulósica color verde el verde de la tractomula hay que mandarlo a mezclar porque ese verde no viene con las fotografías allá se lo mezclan a uno le sacan un color más o menos entonces le aplico encima esto va a llevar una ya una capa o dos o tres capas de laca nitrocelulósica del color que uno desee por ejemplo en este caso el color es un amarillo en este caso la laca es negra y aquí en este caso la laca será verde pero ahí no para todo el proceso ya después de que uno le ha echado el color entonces ahí viene lo que es el barniz poliuretano barniz poliuretano yo compro el barniz poliuretano y se lo aplico por ejemplo esto le voy a aplicar barniz poliuretano esto queda totalmente brillante ese chasis y el motor también me falta echarle el barniz poliuretano estos stickers que yo le coloque aquí se colocan encima de la laca pero quedan debajo del poliuretano del barniz para que estos stickers o cualquier sticker los que van a ir por ejemplo acá de la Kenworth todos los stickers que yo le vaya a colocar se los coloco después de la pintura pero antes de barnizar yo uso barniz poliuretano que es compatible con la laca nitrocelulósica toca que sean compatibles porque usted usa otro tipo de pintura que no es nitrocelulósica y le echa poliuretano encima y lo que hace es dañar la pintura la pintura nitrocelulósica es compatible con la pintura poliuretano entonces para que lo tengan en cuenta amigos entonces pues uno uno mezcla pinturas yo por ejemplo yo ya estoy aprendiendo a mezclar mis propias pinturas pero eso tiene su proceso más que todos los colores entonces más o menos esa es una orientación de lo que de lo que es un de lo que más o menos es es pintar es pintar un una réplica por ejemplo mire este chasis ya está totalmente pintado con laca tiene una capa de base tal como está esta tiene tres cuatro capas de laca se lijó bien lijadito y se le echó ya lo que es lo que es se le echó ya lo que es la la laca negra ya ese está listo para aplicarle lo que es el poliuretano a este ya no le hace falta sino el poliuretano y ya queda listo para empezar a armar lo mismo que el motor el motor no le hace falta sino el poliuretano la 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 capa de poliuretano al motor y ya queda listo para montar estos también los que son ya y los que le mostré afuera los que ya tengo pintados como el troque delantero y todo eso ya solamente es aplicarle el explicar la madera trae imperfectos trae trae huecos que se deben de masillar antes de antes de empezar de echar la base yo uso masilla también para autos porque viene masilla también para madera pero me gusta más la masilla que se utiliza para los automóviles esa viene en dos composiciones trae las instrucciones de cómo utilizarla solamente se mezcla el poquito que se va a utilizar porque el viene con acelerante eso se aplica y seca demasiado rápido aquí ya está listo para lijar y aplicarle la base mire que en este sector ya eche base porque no tenía imperfectos pero como aquí había un imperfecto aquí la madera tenía un hueco entonces me tocó echarle base masilla perdón dejar secar y tengo que lijar y complementar ya la base en este sector y para poder lijar y ya tener listo para el color aquí por debajo así como lo tengo por encima entonces esto es un trabajo de mucha paciencia de mucha espera de de mucha o sea es un trabajo si ustedes se están se van a decidir hacer réplicas o por hobby o por trabajo es algo que tiene mucha paciencia es un trabajo muy bonito la recompensa al final cuando ya todo está terminado es algo que no tiene comparación pero hay que tener mucha paciencia y hay que hacer pruebas amigos hagan pruebas hagan pruebas no todos lo pregunten hagan pruebas también por cuenta de ustedes recuerden aquí al final de este video les voy a dejar unas fotografías de las referencias tomadas de los de los envases de pintura donde están las la descripción como tal de la pintura o sea el nombre completo con la ficha y con tec ahí les voy a dejar eso y recuerden amigos dejen sus comentarios yo trataré de de darle respuesta lo más pronto posible si me demoro no es porque no quiera responderles porque muchas veces uno tiene también está ocupado en algo otras cosas entonces dejen sus comentarios al fin y estaremos tratando de dar respuesta a sus inquietudes recuerden amigos les habló Javier González Sanzola de Replica Sanzola y con Dios todo sin Dios nada que pasen un buen día y y y que pasen y que pasen que pasen ¡Gracias!